Bien amigos que tal como están sean bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión quiero darle un aplauso para mi solito claro que si un aplauso para mi solito porque creo que por primera vez en el canal he sido constante con los videos llevo 4 semanas si no me falla la memoria llevo 4 semanas subiendo videos seguido yo creo que por eso me merezco un aplauso claro que si este es el primer video del 2021 que tal la pasaron que tal pasaron el fin de año espero que todos la hayan pasado en compañía de sus seres queridos espero que este año pues por lo menos esté mejor que el año pasado bendito dios ya se acabó el 2020 pero bueno ya estamos en un nuevo año espero tengan nuevos propósitos espero los cumplan hagan todo lo posible por cumplirlos es curioso porque ya voy a cumplir un año con el bochito y solo lo comento porque pues es un año nuevo y pues ya voy a cumplir un año con el bocho yo aproximadamente este video lo están viendo el día martes no me equivoco si hoy es martes mañana cumple un año el bochito conmigo y les comento esto porque estoy pensando bueno no estoy pensando justamente ya pensé en abrir una nueva sección al canal que se va a llamar subete al bocho y me gustaría que ustedes me dijeran allá abajo en los comentarios a quien les gustaría que yo invitara porque se va a tratar justamente sobre hablar con músicos platicar con músicos tal vez con mis compañeros si ustedes quieren pongan ahí en los comentarios a quien les gustaría que invitara es una nueva sección que voy a abrir para el canal y ahí va a estar incluido el bochito porque sé que muchos de ustedes ya le están empezando a tomar mucho cariño al bochito como yo y eso me da gusto por eso les comento de una vez para que estén pendientes al canal se suscriban y me apoyen ahí con los vídeos los los vean los compartan me comenten ahí que más les gustaría de hecho ya tengo según yo apalabrado al primer invitado y en los comentarios quien piensan o quien se les ocurre que podría ser así que suscríbanse al canal para que estén bien pendientes y bueno pues ahora si comenzamos con lo que justamente ustedes vieron en el título que es mi mejor experiencia con la banda cuál ha sido hace una semana les platiqué sobre mi peor experiencia con la banda espero ya hayan visto ese vídeo y si no allá abajo va a estar en la descripción para que lo vayan a ver ahora les voy a contar mi mejor experiencia con la banda es complicado sinceramente porque pues si he tenido muchas muchas experiencias muy bonitas que yo podría decir que han sido muy buenas pero estuve pensando cuando se me ocurrió hacer este vídeo de hecho también me lo comentaron porque a través de mi instagram les pregunté si qué vídeo querían en el canal y pues justamente me dijo no pues nos gustaría saber cuál es cuál es tu cuál ha sido tu mejor experiencia y cuando yo vi esa pregunta dije pues es que si han sido un chingo he tenido bendito dios he tenido muchas buenas experiencias con la banda pero si estuve pensando y me decidí justamente por una y me acuerdo que esto fue también en la ciudad de méxico pero en este caso ya fue en otro entorno completamente diferente porque fue en la reapertura de la revista furia musical esa para mí ha sido la mejor experiencia porque fue cuando pude convivir más de cerca con muchos artistas que yo admiraba porque esa en esa ocasión a nosotros nos invitaron a que participemos en el escenario cuando habíamos ido otras veces a los premios banda max nos invitaban pero realmente estábamos como invitados o sea como de repente como si fuera parte de los artistas invitados que van a estar en el público y así no de los que se van a presentar en el escenario en esta ocasión nos tocó ser de los que se iban a presentar en el escenario en la reapertura de la revista furia y pues ahí nos tocó estar pues ahora sí como dirían por ahí codearnos con los recoditos ahí fue donde el buen gilito aquí va a estar apareciendo su instagram de gilito para que lo vayan a seguir y aquí también una foto de gilito porque no aquí una foto que el buen gil se alcanzó a tomar con gerardo ortiz aquí va a estar apareciendo también él ahí grabó un vídeo con los recoditos estuvimos ahí compartimos camerino con los recoditos con los plebes del rancho con gerardo ortiz y justamente los camerinos pues estaban atrás del escenario esto fue en el palacio de los deportes y yo me acuerdo mucho que estaba el escenario justamente es que no sé cómo explicarles el palacio de los deportes pues es un lugar cerrado como si fuera un un poliseo no sé cómo podría decirle pero hay tribunas así en círculo como si fuera un palenque más o menos pero encerrado todo y en medio hay un espacio entonces ahí ponen el escenario ahí ponen ponen toda la escenografía las sillas y todo ahí acomoden entonces atrás de ese escenario es en donde están los camerinos y ahí ponen una fila enorme de mesas donde hay un chingo de comida y también ponen una barra para que el que quiera tomar pues puede tomar y todo o sea es otro ambiente completamente diferente pero lo que para mí me hace pensar que ha sido una de las mejores experiencias de mi vida es porque tuve la oportunidad de estar con estos artistas que en algún momento yo lo sigo admirando claro que lo sigo admirando porque van a los recoditos lo que cada quien las trayectorias que han hecho pues cada quien ha forjado su camino y eso es de admirarse pero el hecho de esa impresión de que yo los veía en la tele yo crecí escuchando su música yo me acuerdo que yo llegando de la escuela y agarraba mi clarinete agarraba el trombón y me ponía a sacar canciones de los recoditos de repente cosas así y verlos y verlos que estás ahí ya de cierta forma no sé si decirlo como al mismo nivel pero ya estás ahí o sea ya estás odiándote con ellos eso para mí fue una impresión muy grande de como les digo de decir pues yo antes los veía en la tele y ahora los veo aquí y pues aquí veo que aquí andan y lo más curioso es que estaba una fila así estaba el escenario y de ahí una como si fuera un túnel de un estadio más o menos algo así es lo que yo les podría decir de una forma más explícita como si fuera un túnel de un estadio y en ese túnel pues hay un camino aquí de este lado están los baños no me acuerdo un camerino aquí otro aquí así hay como cuatro o cinco y de ahí están los baños creo y de ahí había como un túnel pequeño en donde habían otros camerinos como otros tres de cada lado cuatro más o menos no me acuerdo bien y de ahí al fondo había como una zona así libre y de ahí unos camerinos ya grandes que eran como un cuarto grande y de ahí había otra puerta para entrar a otro y de ahí otro para entrar a otro como eran como dos camerinos grandotes pero dentro de esos dos habían otros dos no sé si me explico pero bueno el chiste es que así estaba el lugar pero en ese callejoncito que les digo al por ahí teníamos que pasar nosotros para ir al camerino que nos tocó que era el que estaba hasta el fondo donde estaban los claves del rancho y Gerardo Ortiz y los recoditos y también ahí me tocó ver el vídeo ese que se hizo bien viral de 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 cristiano dal con con el flaco cuando estaban cantando la de adiós amor ahí justamente fue al ladito de la entrada del del camerino en donde nos había tocado a nosotros y pues ahí estábamos nosotros donde justamente estaban grabando ese vídeo fíjense por eso se me hace muy curiosa esa experiencia y es como que la que me trae muy 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 bonitos recuerdos ojo les digo hay muchas que he tenido igual en otros vídeos podría comentarles de otras porque si he tenido muy buenas experiencias con la banda les digo en ese callejoncito ahí estaba el camerino de pancho barraza y de julión álvarez a mí nada más me tocó verlos al que también me tocó ver fue a cheque me tomó una foto con él si la encuentro por aquí va a estar apareciendo si no discúlpenme me encontré con el buen josé cruz le mando un buen saludo a josé cruz aquí está su instagram si quieren vayan a seguirlo díganle que le mando un saludo yo josé cruz es muy buen trombonista muy buen trombonista a todos los que me preguntan así sobre ejercicios y cosas así chequen su canal de josé cruz él ha subido muchas cosas teóricas mejor explicadas de lo que yo he subido sinceramente él tiene un conocimiento más teórico que les puede tal vez ayudar a entender todavía más las cuestiones musicales así así que si quieren checar su canal ahí en la descripción también se lo voy a dejar para que vayan a checar todos los vídeos que ha subido y pues por ahí le comenten que van de mi parte va me encontré a pancho uresti 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 no sé cómo se diga su apellido perdón pero me encontré a él me encontré a pues a julión álvarez a pancho barraza a edwin luna de la tracalosa me tomé una foto con él les digo si encuentro todas las fotos están en mi facebook en algún momento las subí en mi facebook ahí están pero las voy a buscar y si las encuentro aquí van a estar apareciendo bueno me encontré a muchos artistas pero lo más chingón de esto les digo fue cuando ya nos tocó a nosotros subirnos al escenario y justamente nos tocó tocar el tema de aquí nos quedamos si no lo han escuchado aquí se los voy a dejar igual allá en la descripción para que lo vayan a escuchar es un tema que se le hizo dedicado al maestro vigilio que en paz descanse ese tema lo presentamos justamente en esa reapertura de la revista y yo estaba bien emocionado porque creo fue la primera vez que sinceramente yo toqué con un micro inalámbrico en ese entonces todavía no nos habían puesto no teníamos nosotros micros inalámbricos y me pusieron uno pero estaba bien curioso porque era uno como de esos de como esos de cómo es que se llaman era como uno de esos que le ponen a los tomes de las baterías así era así justamente así no estaba colgando en la en la bocina de la campana del trombón ahí estaba nada más y pues sí obviamente como todos han de saber pues si se toca con pista es playback y todavía antes se hace un ensayo a eso no les conté porque llegamos ahí desde las hasta qué parte de la historia voy pero qué chistes que sigan aquí ya los que siguen así un saludo pongan un like así pongan un dedito así si llegan si siguen todavía hasta esta parte del vídeo porque ya casi vamos al final y regresamos al principio pues cuando llegamos también ahí nos encontramos en el estacionamiento pues ahí desde que llegan todos los autobuses nos encontramos a ahí vimos a los de la tracalosa el que se acercó a saludarnos fue el buen Alan Edwin no estaba por ahí y el Gilito sin saber que se iba a ir para allá en un futuro y cómo es la vida de curiosa saludos al buen Gil también nos encontramos a la tierra sagrada otra cosa que nos tocó ver espero encontrar el vídeo espero encontrar el vídeo cuando se subieron a cuando se subieron a probar la banda de Julián Álvarez sinceramente mis respetos hijo de qué qué bandón y yo no sabía bueno no sé si cheque los dirija pero ahí en el en el en el en el soundcheck él los estaba dirigiendo así que empezara que ya se detuvieran y cosas así y está bien cabrón pues porque Julián no estaba estaban todos pero obviamente Julián no estaba ahí pero empezaron con la de ni santo ni diablo y esa pues los tromones empiezan coreando así bien cabrón ay de que entraron así macizote dirían los músicos los músicos se van a entender así macizote macizote pero si son buenos son pequeñas experiencias y como ya tiene mucho tiempo que tengo agregado al maestro Luis Vales Santana el tromonista de Julián Álvarez también es su arreglista también es compositor le mando un saludo si llega a ver este vídeo un saludo maestro él lo conocí en persona una vez que nos nos encontramos en un en una gasolinera de hecho también tengo una foto si la encuentro por acá va a estar si no pues disculpen ahí me encontré y como yo ya le había mandado mensajes que antes que me mandara algunos ejercicios o así para practicar justamente cuando yo también estaba buscando ejercicios para el pajareo y todo eso ya había platicado con él y ya hasta ahí fue que lo conocí pues esa vez me tocó saludarlo otra vez si me reconoció creo yo creo yo pero si que cabrón tocar que cabrón y al cheque pues yo siempre lo he admirado mi hermano ya sabemos más mi hermano porque mi hermano es el que me enseñó a mí a tocar la tuba de hecho si quieren ir a aprender tuba también está el canal de mi hermano él abrió su canal en donde sube vídeos de repente de adornos o de cambios de cómo hacer los cambios en las canciones y todo eso se los va a dejar igual en la descripción para que vayan a checar sus vídeos y se suscriban a su canal y lo apoyen también él me enseñó a mí a tocar la tuba entonces y él sabe que el cheque pues es una inspiración realmente para nosotros entonces ahí conocerlo pues fue una impresión más que nada y bien pues ya nos subimos al escenario a tocar y todo bueno hacer playback ahí estábamos bailando y todo y pues ya es la emoción más que nada de que te están viendo un montón de artistas porque o sea en primera fila están los de cierta forma más importantes que bueno pueden estar en el camerino pero también pueden ir a de repente a disfrutar del del show porque a fin de cuentas también es un programa que se está haciendo para la televisión entonces tienen que estar ahí para pues de repente tomas o cosas o bueno sus cuestiones de la televisión ellos hablan para qué pero de repente están ahí y pues si es esa impresión de que no manches estás tocando enfrente para mí era estoy tocando enfrente de los artistas que admiro pero admiraba desde pequeño sigo admirando pero desde pequeño admiraba y yo creía que nunca los iba a llegar a conocer pero miren cómo es la vida de curiosa fíjense que otra gran experiencia que tengo es cuando nos tocó estar en el auditorio de la guetza en el aniversario noctuoso del maestro virgilio con varios artistas ya aquí y la round con el borrego no pero yo creo que se la vamos a contar en otro vídeo bueno amigos espero les haya gustado el vídeo esa ha sido una una de las mejores experiencias que he tenido si les gustó por favor déjenme allá su like en el botón de like si no les gustó pues déjenme también su dislike comentenme qué vídeo les gustaría que yo subiera aquí al canal y pues estén pendientes ya cada martes cada martes cada martes ya estamos aquí a dos a dos cámaras son dos celulares pero aquí hay que hay que hay que hay que hacerle con lo que se pueda el chiste es estar más cerca de ustedes estar más constante aquí en el canal que bendito dios que no les había dicho y no habíamos festejado no les había comunicado pero ya llegamos a los 15 mil suscriptores aquí en el canal espero realmente que este año podamos llegar a los 100 mil va a costar algo de trabajo claro que sí pero depende mucho de ustedes depende mucho de mí yo me comprometo a estar cada martes aquí con ustedes verlos aquí contarles cositas de lo que ustedes me digan ahí en los comentarios y espero también ustedes estén aquí cada martes apoyándome en cada vídeo espero les haya gustado este vídeo comentenme que otro vídeo les gustaría recuerden seguirme en mi instagram están allá abajo mis redes sociales en mi nuevo canal de videojuegos que si quieren ahí verme diario pues ahí si estamos diario jugando diferentes videojuegos los calo duty free fire luego hago salas en free fire para que se pongan truchas por ahí y los saludos de este vídeo son para banda cruz de plata dylan rangel rodríguez luis hernández lupita huerta edwin cruz juan antonio paez saúl mariscal iván rojas edgar piña pupis lupis cristian daniel gustavo villamil luis garcía y maria fernanda cervantes si tú quieres que te mande saludos en el próximo vídeo recuerda dejar un buen comentario bueno nos vemos en un próximo vídeo muchas gracias